Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes Ya nos encontramos en su programa Enfoque Ciudadano en la entrevista El día de hoy tenemos aquí a Mario Muñoz González Empresario y presidente de la firma Reinside América Empresa dedicada a la promoción del deporte de contacto con quien hablaremos en unos momentos más Por lo pronto quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes el favor de su atención Asimismo enviarles desde este camino un cordial saludo a todo el equipo de producción que hace posible Pues que este programa salga al aire A Mari, a Erika y bueno pues allá en casita a nuestras compañeras Rosaluz, Miriam Así como también a Víctor, Manuel González Fuentes Compañeros de equipo Pues bueno, el día de hoy mencionaba, tenemos aquí a Mario Muñoz González Él es presidente de la firma Reinside América A quien le doy la bienvenida mi estimado Mario Muy buenas noches Muy buenas noches, gracias a tu auditorio Y es un placer estar compartiendo con ustedes Bueno pues joven empresario De hecho ustedes tuvieron recientemente una conferencia de prensa En la cual daban a conocer, digo, lo que es esta empresa Que se va a dedicar a fomentar el deporte en toda Latinoamérica Tú estás al frente de la misma Y en ese tenor, Mario, a mí me gustaría antes que nada Bueno pues, darte las gracias por aceptar esta invitación Y pedirte que para empezar, iniciáramos hablando un poco Un poco de ti ¿Quién es Mario Muñoz? Para que nuestro público se familiarice contigo Bueno, yo soy Mario Muñoz Mexicano, muy orgullosamente Como lo que hablamos aquí del Canal Patrio Y soy un abogado penalista Que tiene otras actividades Como la que es el ser promotor de deportes de contacto En especial el boxeo profesional Que es lo que estamos dándole mayor auge en este momento Porque es el que tiene la gran vena en México De tantos campeones y tanta gloria que nos ha vestido Entonces, estamos en este trabajo Y para no hablar tanto de mí Sino de lo que queremos hacer Pues me presento de esa manera Perfectísimo Mario, pues ¿Cómo nace Ringside América? ¿Y cuál es su objetivo? Ringside América nace de un sueño de dos amigos Que es el señor Flavio Abed, que es mi socio Y tu servidor Mario Muñoz En el cual, sabiendo que el mercado latino Está muy monopolizado por algunas empresas Manejadas por los consorcios grandes Como Televisa y TV Azteca Decidimos como empresarios independientes Organizarnos con los cinco empresarios Más importantes independientes del resto del mundo Así llegamos a una buena convención con esta gente Nos citamos en la ciudad de Las Vegas Y llegamos a conformar la empresa que es Ringside América Que en este momento estamos tratando de englobar A los 35 países independientes de América En general Pero al mismo tiempo Generamos una empresa filial que se llama Ringside Worldwide En la cual tenemos un socio en Estados Unidos Un socio en Tailandia Otro en Japón En Rusia Y estamos también consolidándonos totalmente en Tailandia Y en Inglaterra Que próximamente el día 18 de mayo Tenemos una pelea en Inglaterra Entonces estamos extendiéndonos A lo que le llamamos nosotros Boxeo de formación ¿Por qué boxeo de formación? Sabemos bueno que aquí en el país particularmente Se direcciona, ¿no? Lo que son las grandes empresas boxísticas Se direccionan hacia figuras Figuras ya nacionales o internacionales ¿Cuál es la diferencia de Ringside América Con este tipo de empresas? Lo que pasa es que tenemos demasiadas figuras Conocidas y no conocidas Le llamamos boxeo de formación Porque estamos invitando a los muchachos Que ya tienen un palmarés Que ya aparecen en el BoxRec Que es la enciclopedia internacional del boxeo Ya tienen un buen récord Pero los muchachos jamás han tenido la oportunidad De salir del país Ringside América en este momento está buscando Con todos los convenios que tenemos Con el resto de países Como es Venezuela Lo es Uruguay Lo es Argentina Colombia Que es nuestro mayor apoyo en este momento Sacarlos para tener ese foco internacional Para que cuando los muchachos Ya tengan unas 7 o 8 peleas internacionales Puedan venir a disputar un título nacional Pero que sean muchachos con formación profesional Y con una formación ética Para lo que es este deporte del boxeo en especial Nuevos valores Pero si bien dices Que aún no han tenido la oportunidad De descollar de una forma amplia Así es Lo que pasa Yo te puedo hablar de casos muy grandes Hay un gran boxeador mexicano Que es Eduardo el Bambino García Que es un muchacho Que tuvo mucho auge Hace unos 5 años Pero en esa falta de promoción Porque las empresas grandes Siempre se iban Por otros nombres Nacieron los Los Chaves Nació Canelo Entonces siempre sirven por figuras más formadas Y se olvidaron de muchachos como el Que han combatido 5 títulos En Japón Que no han tenido la fortuna De llegar al triunfo Entonces esa gente Es la que nos interesa La gente que puede aportarle Además de todo Del liderazgo a su colonia A su barrio El liderazgo a nuestro país Demostrando que pueden venir de muy abajo Surgir figuras Lo único que se requiere Es un poquito de empuje Y eso es lo que Rinside América Quiere brindar La oportunidad a los muchachos Que tienen el talento Y tienen la capacidad Para que con nuestro pequeño granito de arena Logremos esas figuras Internacionalizarlas Y consolidarlas Hay en México Un gran problema Con relación al deporte La falta de apoyo La falta de estímulos El reconocimiento Y en ese tenor Muchos de nuestros jóvenes valores Que pudieran de verdad Descollar de manera excelente En diversas ramas Pues se quedan ahí Escondiditos Simple y sencillamente Porque no se le Vamos con mucho brillo Pero que no se le expule adecuadamente ¿Cuál es la problemática Que enfrentan hoy En medida importante Parte de estos jóvenes Y que ustedes De alguna manera Quieren resolver? Mire Nosotros queremos buscar Por medio social En primera función Otorgarle a los muchachos Un apoyo Porque la gran parte De las figuras Podría nombrarte N cantidad de muchachos Gilberto González Como te lo dije El Bambino García La Sombra Zárate Gente que podría haber sido Figuras mundiales Se perdieron el anonimato Porque tenían que trabajar Para sobrevivir Que estamos buscando Hacer algún tipo De fideicomiso Con la iniciativa privada No queremos pegarle A fondos públicos Queremos que la iniciativa privada Nos apoye Y estamos lográndolo Para poder tener Un semillero Y además tener A los muchachos Con una manutención No solo para comer Muchos de ellos Tienen familia Entonces estamos buscando Hacerles facilidades Para que ellos puedan Dedicarse A esta Pues tan loable Profesión Que es el boxeo ¿Cómo lo hacen Con la iniciativa privada? ¿Cuál es la estrategia Que ustedes tienen Planteada Para poder obtener Ese apoyo Económico Que requieren Estos nuevos valores? Es muy sencillo El marketing Es conocidísimo Por todos A los muchachos Buscamos un patrocinador Puede ser X marca Que el muchacho La va a aportar En todo momento Cuando vaya a entrenar Cuando pelee Cuando hagamos Exhibiciones públicas Queremos dar Esa brillanteza A la marca Que al mismo tiempo Se pueda combinar Con la ocupación De los muchachos Entonces lo que estamos buscando Con algunas marcas Que ya se va a ir viendo En todos los eventos Que hagamos Están siendo como Benefactores De uno o dos muchachos Y a su vez Nosotros por los medios propios Que generamos Como empresarios Buscar a esos muchachos Que tienen el talento Para empezar a hacer Lo que te decía La internacionalización Que tanto les da Para poder pensar En algo más ¿Qué tan sencillo O complicado Es acercarse A estas empresas Pero lo más importante Es tener ese apoyo? El acercarse Es muy sencillo Tenemos Una gran ventaja El boxeo Es un deporte Glamoroso Es un gol Un circo romano Porque digo Si hay mucha Mucha fiereza Mucha entrega Pero es una magia Que tiene el boxeo Porque jala Todos los estratos El boxeo viene De muy abajo De los barrios Pero los estratos Los estratos sociales Con un poco De mayor capacidad Lo abrazan Como un deporte Nacional Entonces Hay una gran Apertura De los empresarios A querer apoyar Y sobre todo También ellos Marcando El beneficio mercantil Porque tiene que ser Un intercambio Que es Una relación De mutuo De mutuo Beneficio Así es Yo les doy Y obviamente obtengo Así es Y en esa Esa experiencia La tiene Mi socio El señor Aved Que por muchos años Se ha dedicado Al automovilismo Formula 1 Nascar Es una persona Con una capacidad Sobrada Y conocimiento Sobre lo que es El marketing Y un marketing Correcto Para que seamos Un gana-gana Porque tiene que ser así Si la marca me apoya Yo tengo de alguna Manera la obligación De hacer que la marca También tenga Esa Esa fluidez En los medios Y con la gente Y tienen que ser Marcas que empaticen Con lo que hago Mario México Semillero Del pugilismo México Yo me voy más arriba Semillero de campeones Podemos hablar A través de la historia Y hemos tenido Los campeones más grandes Que ha pasado La falta de formación No solo En lo que es El pugilismo Nunca hemos tenido Una formación profesional Para los muchachos Hay casos muy tristes Como el de Rabanales Que fue una persona Que ganó Títulos mundiales Peleó en Las Vegas Ganó mucho dinero Y abusando De su ignorancia Alguien le vendó El Popocatépetl Y tiene un título Del Popocatépetl Entonces Una gloria nacional Robada por una persona Por un profesionista Con poca ética Entonces Nosotros queremos hacer A lo mejor En esa parte Somos unos soñadores Y somos felices De serlo Buscarnos Solo profesionalizar A los muchachos En lo que es El deporte De los guantes Sino que también Su vida sea plena Y enseñarles Un poquito A administrar Lo que con tanta Fiereza Se ganan Oye Tenemos Ahorita que Quiero dar un pequeño Paréntesis En este punto De buenos administradores Porque en realidad Tenemos tragedias Del boxeo Y podría esto Generarse Muchas otras ramas En ese tenor Pugilistas Que de la noche A la mañana Se han vuelto Ricos y millonarios Y de la noche A la mañana Es el mismo dinero Que han ganado Lo han perdido Ahí está Este caso Como Digo El Pipino Cuevas Que perdió Una parte importante De su fortuna Y creo que quedó Muy endrogado Con Hacienda Y ahora Últimamente Con sus últimas peleas Como que Él la llevaba Para poder Cubrir eso De qué figuras Podemos hablar Digo Que se han convertido En una tragedia Para Ganar tanto dinero Y finalmente Se quedaron sin nada Claro Mira Creo que Se está muy marcado Uno de ellos Te lo digo Es este Rabanales Víctor Manuel Rabanales Bogusador Chiapaneco Con mucha brillante Su hermano también Bruno Rabanales Yo creo que De esas grandes figuras Pudo ser El Cuyo Hernández Un tipo que En su momento Logró mucha gloria Y al final Tuvo un declive Muy fuerte Lo dices De Pipino Cuevas Que es un hombre Totalmente entero Una persona Con una moral Intachable Pero un mal Administrador Lo llevó a tener No la vida holgada Que se merecía Ese gran campeón Teníamos uno En los cincuentas El Pajarito Rodríguez El Pajarito Fue una historia Fenomenal El Pajarito Después de ganar Tanto dinero Se compró un Cadillac Le mandó a poner Unos tapones De oro Bañó en oro Los tapones del coche Y sus últimos días Y sus últimos días Los pasó Durmiendo en las calles Tapándose con cartones Sé de algún otro Por ahí Pujilista Que había ganado También fama Fortuna Y todo lo demás Y finalmente Terminó Dilapidó todo Y terminó Este Como vendedor Este Digo Este De la economía informal Digo Que no es Nada De nada Nada Este Digo No es nada De que avergonzarse Pero después De haber tenido Y haber llegado A esto Claro Mira Nosotros estamos Por medio De unos amigos Haciendo Una serie Documental Que se va a llamar Trece Guerreros Del Infierno De la Gloria Vamos a tratar De tocar Esos trece temas No solo Del pugilismo Nacional Porque esto Es una Una forma De vida General En todos Los países La historia Tan triste De Gatti Que fue un Gran peleador Terminó Muerto Siendo campeón Mundial Inexplicablemente En un hotel En Brasil Tenemos A A quien te diré A manos de piedra Durán Que aunque tiene Una vida cómoda No tiene la vida Que merece Un campeón De esa medida De esa talla Podemos hablar Toda una leyenda La historia Del boxeo Y una leyenda Viviente Que vive en Panamá Que tenemos Le mando un saludo Ojalá podamos Mandarle esta entrevista A un buen amigo Esto llega A todo el mundo Así Te puedo hablar De casos tan tristes Como quien te diré Edwin Valero Que después de ser Una gloria nacional Comete un grave error En su locura Mata a la esposa Se va a la cárcel Se suicida Y el gobierno Venezolano Le quita sus bienes Entonces son Son historias Muy tristes Está Monzón Que también Aventó por la ventana A la esposa Son Así es Son cosas brutales Que El boxeo No es un deporte De brutos Sería un placer Próximamente Que podamos traer A los muchachos Y quedarían Plenamente convencidos De la gran capacidad De la gran capacidad Intelectual Que tienen todos Antes a lo mejor Si no había Tenemos grandes glorias Como el Púas Que en su coloquial Forma de hablar Se volvió un ícono Sí Tenemos a grandes En este momento Señor Marco Antonio Barrera Fue un gran pugilista Y en este momento Un líder de opinión En lo que hace Y una figura a seguir Juan Manuel Márquez Que me encanta La forma de desenvolverse Además de ser un gran campeón Una persona que maneja El idioma inglés A la perfección Y se da Se da a conocer En otros puntos Estamos teniendo Un nuevo mexicano Como se dio en el fútbol Yo veo ese desarrollo También ya con otra Mentalidad en el boxeo Oye Tocante a otros deportes También este De contacto Y a mí me llama Mucho la atención Ustedes seguramente Van a incidir En medida importante En ello El karate El karate Es una disciplina oriental China Japón Este ETC Y sin embargo Mexicanos Han ganado Títulos internacionales Y se los han ganado Orientales Así es Mira En México Tenemos una Una gran Afluencia Seguidores a las artes Marciales En general Taekwondo Karate Jiu Jitsu Aikido Hay una diversidad Tremenda Entonces Tenemos grandes Exponentes Pero regresamos A lo mismo Son deportes Muy bonitos Pero muy caros Un uniforme Un equipo Un viaje Hasta que no llegas A las federaciones No tienes esos grandes Apoyos para poder ir Internacionalizarte Y pelear por esos Grandes Premios Y además ir A olimpiadas Que son deportes Que te enfocan Únicamente A ser Una persona Completa En mente Y cuerpo Porque te dan Disciplina ¿Qué pasa Con lo que Nosotros hacemos? Reinside America Y Reinside Worldwide Nos queremos consolidar Como la empresa En el mundo Más grande En deportes De contacto Vamos a hacer Muatai Vamos Te digo Para el día 13 de mayo Tenemos una invitación A Tailandia A uno de los torneos Más importantes De Muatai De Boxeo Thai Que es un boxeo Muy padre Estarado por el Consejo Mundial De Boxeo Tenemos una empresa Filial Que se llama Max Fight En la cual hacemos Lo que es el MMA Las Artes Marciales Mixtas Lo que la gente ve En Estados Unidos Como la UFC Y tenemos ya Campeones consolidados Que en este momento Se formaron en México Somos orgullosamente Formados en Tijuana California Por uno de nuestros Socios comerciales Que es el señor Charlie Bravo Que es un visionario Y un tipo Con una gran capacidad Para conseguir Esta gente Y él ha hecho Formación de gente Que está ahorita A prueba ya En la UFC Que es el máximo Circuito De Artes Marciales Mixtas Entonces estamos Incursionando En todo lo que es Deportes de contacto Mario Rainside America Acaba de tener Un evento Tuvieron un evento Una pelea Perdón Un grupo de peleas Estelares Y dentro de ellos Se disputaron Dos campeonatos ¿Por qué no nos hablas Un poquito Con relación A este evento? Claro Mira Tuvimos la gran fortuna De hacer un evento En México Porque éramos Profetas fuera De nuestra tierra Durante el año pasado Hicimos veladas En Colombia En Uruguay Fuimos hasta Japón Y no habíamos tenido La oportunidad De abrir el camino En México Este año El señor José Sulaiman Nos abre las puertas De nuestro propio país E hicimos dos títulos Muy importantes Uno es el de Daniel El Tremendo Estrada Que es el campeón Mundial Plata Ligero Que ahorita ya es El número uno Del mundo Y estamos a un paso A disputar El título absoluto Ahorita el que tiene El título absoluto El señor Adrien Bronner Es un peleador Completísimo Pero que estamos Convencidísimos Que nuestro peleador Va a ganar ese título Y vamos a tener Un campeón mexicano más Vino un rival brasileño Que nos puso En serios problemas Nos da mucho orgullo ¿Contra quién? Contra este Daniel Contra Daniel Ok Y fue una pelea Súper aguerrida Un rival Con un punto honor Que no me queda más Que ponerme de pie Y aplaudirlo Porque nos dio Una velada fantástica Y tenemos todavía Campeón para rato Daniel tiene 27 años Y tenemos la gran fortuna Que sea un Iztapalapense Enamorado de su Demarcación Y que quiere trabajar Iztapalapense Y quiere Iztapalapa Así es Una de campeones Iztapalapa Tiene una diversidad Tremenda Y en el segundo término No menos importante Tuvimos otro Otro título Que se le llama Del mundo hispano Es un Un título Menor Que tiene el Consejo Mundial El boxeo avalado Y lo pelearon También dos muchachos Uno de Durango Cruz Que es un peleadorazo Con un corazón tremendo Una excelente técnica Y era el de casa Nosotros íbamos con él Y vino Ulises Otro peleador De Xochimilca Le dicen Que es un muchacho ¿De Xochimilco o es Es nativo de Xochimilco Y de ahí se le vino Todo el mote Y él era el visitante Y tenemos el orgullo De decir que Aunque perdimos la pelea Estamos demostrando Que nosotros no vamos Con favoritismos Vamos por el deporte Mucho se ha criticado En ese tenor Este Mi estimado Mario Lo que son Peleas arregladas Digo Esto llega a presentarse Si no O es O es Digo Parte de la Digo O es esto Parte de los Corridos populares Mira Yo creo que La gente En general Es gente muy Muy conocedora Sobre todo El seguidor del boxeo No es que arregles Peleas Hay veces Que se te permite Te autoriza Una comisión local Traer un boxeador Con un currículo menor Que el que tu llevas Tomas algunas ventajas Te digo que existe Una enciclopedia mundial Del boxeo Que se llama BoxRec Tu te metes a internet Y puedes ver El récord De un peleador En el cual En este caso Daniel Por determarlo Como un ejemplo Tiene 28 peleas ganadas Es un monstruo Y si nosotros Fuéramos unos tramposos Podríamos meternos Y buscar A un peleador Con un récord perdedor Y si me lo autorizan Yo mando una pelea Muy desleal Pero que no va a lucir Nosotros Yo creo que ninguno De los empresarios Buscamos eso Porque además De vender deporte Queremos vender espectáculo Que es parte Como lo decimos nosotros Es una frase muy coloquial No somos la madre Teresa Queremos proveer deporte Queremos proveer Interactuar a la gente Sacar un poquito De las presiones Pero también Queremos hacer negocios Vámonos al tema De las mujeres Se sabe que bueno Pues ya Conforme ha ido Evolucionando El avance De la historia En nuestro país Cada vez Las mujeres O también a nivel Del mundo Las mujeres Pues han venido Cubriendo Todo ese amplio Espectro De actividades Que anteriormente Estaban dedicados Ex profeso Para los hombres De hecho Ahora se habla ya De mujeres Que han tocado El techo de cristal Porque las encontramos Ya como funcionarias Muy importantes Hemos tenido gobernadoras Hemos tenido secretarias De estado Senadoras de la república Diputadas Etcétera Mecánicas Y todo lo demás Y particularmente En ese ámbito Bueno pues ahora También ya hay Mujeres pugilistas Y mira que yo No soy amante Realmente Ni conocedor Del box Pero sin embargo Por ahí Accidentalmente En algunos momentos He podido ver Que se tupen Rico Y duro ¿Qué opinión Te merece El trabajo De las mujeres Y el desempeño Que han tenido Profesionalmente En el box Mira nosotros En nuestra muy particular Opinión Como Rinsa de América Estamos apoyando Muchísimo El boxeo femenino Y tenemos Una muy grata Impresión De lo que se ha logrado Tenemos grandes exponentes En nuestro país Jackie Nava Es una mujer Que yo creo que Podría pelear Con más de un hombre Y darle Una pelea brutal Y ganarle Tenemos a Ana María Torres Que se le manda Una felicitación Después de tener A su bebé Está a punto De regresar A los encordados Una profesión Muy difícil Y una mujer Que tiene Todo Todo el potencial Para continuar Siendo una triunfadora Tenemos a La Barbie Juárez Que ha demostrado También tener Un punto de honor Tremendo Después de 5 años De no perder Un título Ahora está luchando Por recuperar Esos fueros Que le fueron Quitados Tenemos a Azulina La Loba Muñoz Tenemos ahorita Una promesa Que está trabajando Afortunadamente Con nosotros Que es Angélica La Maravilla Domínguez Que muy pronto Va a dar de que hablar Tenemos Y eso solo es en México Yo te podría hablar En Uruguay Hay mujeres preciosas Como Kris Namuska No sé Qué hace boxeando Podría ser una top model Y es una boxeadora Y es campeona del mundo Es guapa Es guapísima Sabemos que las uruguayas Son mujeres muy hermosas Ella no No desmerece Para nada Y es campeona del mundo Tenemos otra peleadora Que es propiedad También de Reinside América Que se llama Lely Luz Flores La Roca Que también es una peleadora Brutal Créeme que es la Tyson En mujer Es algo fenomenal Tenemos a Mónica La Gata Costa En Argentina Tenemos a La Gata Farías Puta Hay una diversidad De mujeres A nivel América Y Yéndonos para Francia Anne Marie Matisse Puta Se me acabaría El tiempo Hablándote De campeonas Con potencial Y belleza Ya me imagino Una de esas mujeres En la casa Te dice Te vas por las tortillas O te pongo tu mamisa No Yo prefiero Seguir estando así Como estoy No Mira Créeme que he tenido La fortuna De convivir con ellas Y son Mujeres de carne y hueso Como cualquier ama de casa Que siguen Manteniendo Esa formación latina En la que El hombre Sigue manteniendo El control Pero ellas Tienen el potencial Para terminarlo Oye Mario Para tu gusto Las mujeres se dan Igual de tupido Que los hombres O mejor todavía Yo te podría decir Que he visto combates En los cuales Las mujeres Son más aguerridas Creo que siempre Hemos hablado Los hombres Somos aferrados Y las mujeres Son apasionadas Entonces Cuando están arriba Con un par de guantes Se vuelven fieras Y mira Yo te perdón Yo te lo digo Pero mejor Termina tu comentario Nada más para Puntualizarlo Es decir Yo creo que Siempre lo hemos dicho Los hombres No hay peor enemigo Para nadie En el mundo Es más peligroso Una mujer enojada Que un sicario Buscándote Y sabes Por qué te lo preguntaba Mira yo He tenido la oportunidad Te digo De ver por ahí Algunas peleas De mujeres Anteriormente Pues llegué a ver Peleas de hombres Pero así como que En algunos casos Se casaban Y se casaban O sea Era más Así El box técnico De a ver Aquí te meto Un buen guamazo Hay otros Que se daban Muy tupido Pero en las mujeres Todas las peleas Que he visto Dios mío Son pero Fajadoras Fajadoras totales Para el boxeo Mira yo te puedo hablar De un caso muy específico Jackie Nava Es una peleadora De Muatay Que al ver Que no había Ese desarrollo En México Decide brincar Al boxeo Y para mí Jackie Nava Es una de las mejores A nivel mundial Libra por libra Gramo por gramo Como lo quieran ver Ana María Torres Me quedo aquí también Con mexicanas Como la Región La Región Montana Esta La metralladora Musiño También otra mujer Muy guapa Muy buena La Kika Sánchez No, no te conozco Nos podríamos pasar La güerita Que también está Es campeona del mundo Irma La güerita Sánchez Una gran peleadora Que a lo mejor No es tan carismática Pero es una peleadora brutal Y lo que tú dices Son fajadoras Pero últimamente Se han vuelto técnicas Puedes ver peleas Puedes ver Ava Knight Que está peleando en México Una norteamericana Que le quitó el título Casi hace un año A esta Mariana Juárez Es una peleadora Técnica Fuerte Comprometida Entregada Y abajo Del cuadrilátero Arreglada Es una dama En la extensión De la palabra Oye Pues mira De verdad Que gusto Ver una mujer De estas Así En el encordado Y después Verla Pero bien Arreglada Así Bien guapa Y bien Como tienen que ser Las mujeres Claro Yo te puedo contar Una diáloga muy rápida Estando En un combate Y vamos a estar Allá En la ciudad De Panamá Y estábamos sentados Sergio Maravilla Martínez Manos de piedra Durán Y tu servidor Y vimos entrar Una jovencita Alta Delgada Muy guapa Y me dice Maravilla Martínez Oye Qué decantan hermosa Y así Es muy atractiva Y cuando entra Nos habla El presidente De la asociación Mundial de boxeones Y les presento A la campeona La reina comunales Era la campeona Del mundo No me digas Y créeme Que la señorita Merecía desfilar En una pasarela Pues yo creo Que eso y más Digo Qué orgullo Porque finalmente El hacer lo que te gusta Este Que estés Subida en un cuadrilátero Puede ser Muy guapa Muy bella Y A lo mejor La imagen que tenemos Nosotros de una mujer Así es ponerla Así en un nicho Y que no se le toque Ni con el pétalo De una rosa Pero sin embargo Bueno pues son mujeres Que tienen un puño duro Ajá Y que les gusta Demostrarlo En el encordado Claro Mira Como tú lo dijiste En todos los ámbitos De la vida Creo que acabamos De perder A una gran figura Como lo fue Margaret Thatcher La dama de hierro La dama de hierro Entonces desde ahí Podemos hablar Que las mujeres Pueden hacer en este mundo Astronautas Pueden ser Buzos Pueden ser De todo Y ahora Y si son muy buzas No 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 Creo que está comprobado Que el cerebro de las mujeres Trabaja al doble Que el nuestro Fíjate que Una habilidad Que se le reconoce A las mujeres Es tener ese sexto sentido Más desarrollado Y dentro de ello También se comentaba Que cuando Lo que es el manejo Si bien las mujeres Pueden ir manejando Cambiándole el pañal Al niño Hablando por celular Y a lo mejor Está fumando Y el hombre Concentradito Y a lo que vas Pero se decía Por ahí Que también había Una falla En el manejo Las mujeres Generalmente Dicen que Ven Lo inmediato Y los hombres Ven generalmente Lo que pasa Más adelante Yo no He tenido Este Vamos No he confirmado Esta teoría De que se dan Más accidentes Por mujeres Al volante Que por hombres Yo creo que Mira A mí me ha tocado Conocer Mujeres que manejan Excelente Mejor que muchos hombres Yo creo que Eso es más estadística Por el tiempo Que una mujer Ahora Con esta diversidad De trabajos Andan en la calle Que somos nosotros Más sedentarios Porque el trabajo Es de oficina Entonces siempre La mujer Yo creo que Es estadística natural Porque van por los niños Van al super Van al taekwondo Van al karate Van a la natación Entonces la probabilidad De accidente Es mayor Porque andan más tiempo En la calle Pero siempre es bueno Decir una mujer Al volante Peligro constante Hay que culpar A alguien de los riesgos Oye Mario Este Que otro tipo De eventos Tiene preparado Este Rinsight Aquí en Digo En un corto O mediano O plazo Mira para el día Primero de junio Vamos a estar apoyando A un gran empresario Que se llama Oscar Fischer En un evento importantísimo Que va a ser aquí En un salón Llamado Flamingos Viene un torneo Entre naciones Flamingos Ok si Si aquí en la colonia Portales Oscar Fischer Es un tipo Visionario Presidente de la Federación Mundial De Kickboxing Avalado por el Consejo Mundial De Boxeo Y trae una Cartelera importantísima Trae a 12 peleadores Del extranjero Mujeres También Trae una finlandesa Y creo que trae Una argentina Que son campeones mundiales Y Rinsight America Estamos ahí sumando Nuestro granito de arena Para darle Esa emotividad Y vender también Espectáculo Que no solo es ir Y hacer un evento De golpes Queremos que sean Eventos familiares Lo que estamos buscando Con el deporte Es sacar a los niños De tantos riesgos Que están en la calle Y tratar de meterlos Buscando ídolos Fíjate La remesa de tenor Y es una realidad Parece que Una forma de blindar A los niños Es la escuela El deporte Y si esto Bueno pues Realmente se logra Desde lo que es La formación básica Que es El kinder La primaria La secundaria Etcétera El niño Se encuentra Mejor ubicado Y más protegido Contra Un delito De alto impacto Que hoy tenemos Que es Lo que es Las drogas Así es Mira nosotros Tenemos ahí un programa Que más adelante Ojalá y tengamos Más tiempo Para explicarlo Que en este momento Lo vamos a arrancar En la delegación Iztapalapa Que se llama VIP Que con En que consiste Con V VIP Es una palabra Un término sajón Que es Very important people Y se manejaba En fiestas muy exclusivas Nosotros le cambiamos La V por V La V de burro Para que la conozcan todos Y ahora Y ahora se llama Barrio Important People Para nosotros Lo más importante Es el barrio También Y nos gustó muchísimo Conformarlo Y con el gran apoyo En la delegación Iztapalapa Vamos a arrancar En todos los barrios Tratando de sacar Campeones Que la gente Los vea de carne y hueso Que sea algo tangible Que tú no puedas decir Bueno este muchachito Dicen que es de Iztapalapa Y yo nunca lo he visto No Aquí vamos a hacer Torneos En cada barrio En el cual A los muchachos Los vamos a comprometer También a buscar Al gandalla de la colonia Por llamarlo De alguna manera A enseñarle Que puede tener Otra formación Y además decirle Que él puede encontrar Otro tipo de vida Y le podemos dar Todo lo que es Subirse un encordado A nivel profesional Que él pelee En la apertura De una pelea estelar En cualquier televisora Estamos pujando Para que estos muchachos Tengan esa Esa visión Y poder entregarle A todo nuestro país Ídolos De carne y hueso Es lo que estamos buscando Y vamos a arrancar Muy pronto Tenemos a un gran ejemplo Que es Daniel El Tremendo Estrada Un muchacho Que fue el tremendo Desde chavito Como sea De los gandallitas Conoció las bandas Conoció La parte pesada De Iztapalapa Pero ahora Es un perfecto ejemplo A seguir Le hacemos una broma Que si tú lo ves tan sencillo Un héroe en el deporte No, no, no No es un ídolo El señor Y si lo escucharas hablar Y lo que él quiere devolver Cómo el señor llega al boxeo Esa historia de vida Quiero que la comparta Con mucha gente Que sepan que Él tuvo un sueño Y su sueño está cristalizado Con un cinturón Y con peleas en el extranjero Y lo que es más importante Con un futuro Muy prometedor Alejándose de todos los peligros Que él pudo tener Cuando fue más joven Fíjate que en ese tenor Hay Tiene mucha razón Yo creo que van Excelentemente bien encaminados Porque sabemos que Dentro de Dentro de Del país Y a nivel mundial ¿No? Generalmente siempre existe El gandallita El líder ¿No? Así es Y tal vez se dan a conocer Porque son las circunstancias Del destino Lo que los orillan Gente sin educación Gente sin recursos Y bueno pues Lo más sencillo que ven Es El consumo de la droga Posteriormente la venta De la droga Si no es que es al revés ¿No? Este Y en ese tenor Pero esta gente Tiene habilidades Digo si finalmente Tú eres un líder A lo mejor eres bueno Precisamente Para el trancazo ¿No? Y en ese tenor Pues rescatar A jóvenes valores Y posteriormente Ponerlos como ejemplo Como en este caso Este El Este Estrada Que me dice Sí Este Pues esto realmente Impacta Impacta de una forma Muy positiva A los jóvenes Porque se les Muestra de una manera Muy diferente Como pueden Descollar Pero sí Siempre y cuando Se den las facilidades Y las condiciones Que ustedes mismos Las lleven de forma directa A esta gente ¿No? La juventud Mira estamos planeando Tenemos una planeación Muy grande Hemos estado siendo Muy cuidadosos Porque queremos ser formativos Queremos que el boxeo Llegue de una forma Como una educación Tengo un buen amigo Que es un gran boxeador Julio Las Sombra Zárate Que tiene un plan Muy ambicioso En el cual Él quería empezar A hacer una formación Tipo karate Que un muchacho Primero se certifique En lo que es La defensa El caminado En un cuadrilátero Para poder llegar A un encordado A un combate Entonces me parece Muy ambicioso Ojalá podamos Lograr hacerlo Pero de inicio Yo creo que Podríamos redimir Muchas Muchas broncas Que se dan en la calle Teniendo un cuadrilátero O algo regulado Te lo repito Puede ser muy ambicioso Pero a lo mejor Hay veces que Los de Peralvillo Se pelean con los de Tepito ¿Por qué no tener Dos exponentes? Pedirle figuras Del boxeo tan grandes Como Don Nacho Beristain Decirle Señor le presento Este muchacho Tiene 60 kilos Por favor Prepáremelo Tres meses Como una preparación Normal de campeonato mundial Enséñemelo Los mejores golpes Que pueda Hacer un seguimiento Y buscar al de Peralvillo O al de Tepito Y decirsele a don Marco Barrera Oiga señor Usted fórmemelo a él Combatir Redimamos las diferencias Por medio de De diferentes situaciones El deporte A golpes Pero por medio de un deporte Por medio de un deporte Así es Enfocado Y comprometiendo A ese líder Como tú lo llamas De la manada De la banda Al macho alfa A que cuide a su manada Porque eso nos volvemos En el barrio ¿No? Regresamos a lo primitivo De ser una manada Porque seguimos siempre Al más fuerte Oye ahorita Me gustó este término Que utilizaste El macho alfa Porque yo ya lo He oído por ahí Recorrentemente Con las mujeres La mujer alfa Esa mujer que tiene Una serie de cualidades ¿No? Y de escolla De alguna manera Y pues también esto Será Este Por supuesto ¿No? En los dos géneros Así es Sí mira Es un término Que se está volviendo Muy común Y es Yo creo que es la forma De englobar A una persona Con capacidades especiales Hay que detectarlo A ese líder Y enfocarlo A que haga el bien Porque siempre es más fácil Equivocarnos Que hacer las cosas bien Digo Por ahí yo leí Un comentario Que decía Que donde se venden Los errores baratos Porque a mí Todos me han costado carísimos Entonces creo que En nuestras vidas Todo nos ha pasado Sí claro Y es el momento De empezar a retribuir Somos empresarios Ha sido muy benévolo Con nosotros El boxeo Queremos ser Esa parte social Que también entregue De regreso No solo buscar El glamour No solo buscar Sino Puede ser un deporte Completísimo Si tú ves Un buen boxeador Son personas Con un físico excepcional Hombres o mujeres Entonces creo que Para Yo lo digo En una En una charla Que tuvimos también Alguna vez Con otras personas El boxeo No requiere Más que dos guantes Y un corazón Es lo que requiere Que no son Como otros Deportes En los cuales Tienes que usar Un uniforme Hay que comprar Una cinta Hay que usar Unos protectores Especiales Yo creo que Aquí podemos Ir nosotros Enfocando a la gente Un cuadrilátero Armado Por un buen Por un buen Enfocando a la colonia Podemos empezar Especialistas En promociones Y ha tenido Y ha tenido Y ha tenido mucha fuerza Y la tiene Tiene nombres Muy muy grandes Y eso es lo que lo forma Las federaciones No hacen al boxeador La figura hace la federación En segundo término Yo vendría poniendo A la OMB Presidida por Paco Barcárcel Está en Puerto Rico Y nada más y nada menos Que es donde está peleando Márquez y Pacquiao Estamos hablando De una federación Con mucha fuerza En tercer lugar Podríamos poner A la Asociación Mundial de Boxeo Presidida por el señor Gilberto Mendoza Que tiene sede En Panamá y Venezuela Y que también tienen Esta semana peleó Este Trout contra Canelo Perdiendo su título AMB Sería el tercero En importancia Luego viene la FIB Que es la Federación Internacional de Boxeo Que tiene sede En Estados Unidos Y hay una Que ha empezado A crecer muchísimo Presidida por el señor Howard Werber Que es la WBF Que es la Federación Mundial de Boxeo Que tiene un digno Representante El señor Sergio Sotelo En Latinoamérica Que está haciendo Un trabajo muy arduo Para mandar a muchachos Mexicanos al extranjero En ese boxeo de formación Que nosotros buscamos Y entonces Digo Yo le pondría Esa importancia A esas cinco Sin hacer menor A ninguna otra ¿Cuántas más Aprobs hay? Hijo Le podríamos hablar De veinte Treinta A ese grado Si lo que pasa Que te podría hablar De la UIBC En Colombia De la FFE En Estados Unidos O sea Hay muchas Casi cada continente Busca tener un título Los africanos Tienen como cinco federaciones Hay una gran diversidad Porque es un gran negocio El boxeo Para algunas personas Entonces en esa diversidad Ha crecido Pero yo regreso a lo mismo La madre de todas Es el Consejo Mundial de Boxeo Acaba de cumplir 50 años Súper muy bien manejada Por el señor Sulaiman Y siempre pensando En el futuro De los muchachos Él tuvo como campeones A Mohamed Ali El famoso Mohamed Ali Toda una leyenda Oye por cierto Ahorita que Tocamos el tema De Mohamed Ali Era un boxeador Bueno Fue un boxeador Extraordinario Hasta el momento Último De que se despidió De los cuadriladeros Pero sin embargo Él Antes de que Entrara a la cárcel Era una figura Pero extraordinaria Mira un monstruo Yo creo que A Mohamed Ali La fama Y la fortuna Lo llegaron De manera muy rápida Regresamos a lo mismo Lo trastornero Nuestros boxeadores A nivel mundial Siempre es muy fácil Perder el piso Yo creo que es muy difícil Aclatar el éxito Ese veneno vil Que te mata Sin sentir Eso es el éxito Si no lo sabes manejar Es una cicuta Que te la tomas Y te mata Y no te vas a dar cuenta Tú solo te estás Envenenando Mohamed Ali En ese En ese anarquismo Que empezó a vivir En que quería Se cambió de religión Y no le permitía ir Con el ejército Fue una figura Que se desbordó Él mismo Fue tan grande Que él mismo No supo controlar Al monstruo Eso es lo que pasa Con Mohamed Ali Pero Hasta la fecha No ha habido nadie Que supera al rey Y bueno Y se impuso Finalmente sus creencias Porque tuvo que llegar A la cárcel Recordemos que era En Estados Unidos Muy castigado El no querer ir A hacer su Servicio militar Entonces él se niega Aludiendo a su religión Va a la cárcel Y bueno Finalmente cuando sale Es el conocimiento Así este Que yo tengo De que Mermó un tanto Sus habilidades Pero sin embargo Terminó siendo También una figura ¿No? Sí Muy importante Para el deporte Lo que pasa El pugilismo Es un deporte Muy egoísta No puedes perder Actividad Porque pierdes Distancia Pierdes tono muscular Pierdes fuerza Pierdes muchas cosas Es muy requiriente Si realmente Alguien se pone A estudiar Lo que hacen Los boxeadores Es brutal Un muchacho Que se para A las 4 y media De la mañana Correr 12 a 20 Kilómetros Diarios Desayuna ligero Después va a hacer Una sesión De boxeo Descanso Otras 3 o 4 horas Y posteriormente Va a hacer gimnasio Son unos super atletas Pero para mantener eso Los muchachos Tienen que trabajar Entonces es donde Tenemos que buscar Que si queremos Que el boxeo mexicano Vuelva a despuntar Como lo hizo Con gente Como Salvador Sánchez Como lo hizo Con el gran Julio César Chávez Con Marco Barrera Lo está haciendo ahorita Juan Manuel Márquez El Canelo Que esta vez Dio una demostración Del crecimiento Profesional que ha tenido ¿Qué tenemos que hacer? Apoyarlos a todos Hacer algo No una federación Yo creo que En esto tiene que entrar Iniciativa privada Yo insisto ¿Por qué cansar al país? Si hay tanta gente Que genera Y por qué no Tratar de aportar eso Que nos va a dar Un beneficio Y un crecimiento a todos Oye mi señor Mario Tengo curiosidad ¿Qué tal es Mario Para el trompo? Híjole Es que estaría mal Digo el trompo El trompo no es el Ah sí Bueno yo creo que Para eso Nadie es bueno Porque en el trompo Nadie gana Pero yo creo que Que se defenderme ¿Cómo te involucras Al boxeo? Es una manera Muy graciosa Soy abogado penalista De profesión Y un día Te agarraste golpes Por ahí con un No, no, no Me encantaría No, un amigo Comandante de la policía Una madrugada Me habla Para pedirme apoyo Porque había Una persona detenida Llego Y no voy a decir El nombre Para no Ventilarlo Pero tuvo un problema Familiar Lo acusaron De violencia Intrafamiliar Platico con él Y era una mentira Digo Estas personas Llegan a ganar dinero Y la esposa Quería quitar la casa Problemas familiares Y conozco Una gran persona Un gran boxeador Un gran ser humano Y lo empiezo a apoyar Me empiezo a enamorar De algo que sin saber Había sido mi pasión Por mucho tiempo Y empiezo A trabajar Con él A trabajar Y cuando menos Me di cuenta Estábamos haciendo Una función Por título mundial Y él fue esta persona Que me llevó Al mundo del boxeo Y estamos todavía Con poco contacto Porque ha habido Separaciones Como no es En cualquier relación De trabajo Pero Les fue el mayor De los éxitos Porque él fue el que Me trajo a este Maravilloso mundo Que yo le digo Que tiene En el abecedario Su mayor prueba Si la F y la G Están juntas Si pones la palabra Magia Si corres una letra También hay mafia Y el hecho es eso Es magia Es mafia Entonces Creo que estamos Con un tema Que podríamos hablar Horas, días, semanas Y tendríamos tela Para cortar Peleas arregladas O no Cortes Por qué poder Seguir una pelea Hablar de por qué Tenemos tantos reglamentos Por qué el CMB Tiene uno La MB tiene otro Por qué no son Las reglas globales Si es un deporte olímpico Deberíamos de forjarnos Desde esa pauta Claro Del deporte olímpico Para poder el profesionalismo Manejarnos Pero es un negocio Y donde hay negocio Y hay dinero Hay mafia Oye Por ahí está En Iztapalapa Están esperando Aquí que demos Una pequeña noticia Que hagamos una invitación Es con relación A Día del Niño Así es Bueno Pues este es Un evento muy importante Para los pequeños Pues sabemos que En México Y particularmente Ahí en la delegación De la delegación Iztapalapa Por ahí Undesó Vanguarda Progresista Reinside América Están programando Un evento muy importante ¿Por qué no nos mencionas Un poquito con relación A esto? Así es Mira Tenemos el gusto De invitar Para el día 27 de abril A toda la gente Al kiosco de barrio Santa Bárbara En el cual tenemos El orgullo de invitar A Daniel el tremendo Estrada Que es nativo De Iztapalapa A presumirnos A enseñarnos Lo que ha ganado A través de todo este tiempo Que tiene el título Plata del CMB Que es el poseedor Del derecho A ser el campeón Absoluto De este gran organismo Entonces hay gente De aquí De amigos Muy buenos de nosotros Que son Tomás Guillén Alfonso Guillén Morales Fernando Contreras Y Omar Flores Que es un excampeón Nacional de peso ligero Para que nos acompañen Para que conozcan A esta figura Y en todo este trance También vamos a tratar De llevar a Daniel Como punta de lanza Porque está en su casa Y a otros boxeadores Para que la gente comparte Y vean que esta gente Son ídolos de carne y hueso Y que nos platiquen En el momento que podamos Pequeñas experiencias Y ya estando ahí Ver que podemos lograr De hacer un evento grande Como se lo merece Esta delegación Que es la más grande Y la más poblada La más grande La más poblada Y la de mayor presupuesto No quería tocar Un saludo Señor Valencia Y en este tema Hay por ahí también Un gran amigo Eduardo Venadero Medinilla Que también está Participando En la coordinación De este importante evento Oye pues Alegrías Risas Y finalmente Bueno pues ahí Para las Chicas guapas De Iztapalapa Y que les guste El box Pues que se vayan Preparando por ahí Con este El cuaderno De los recuerdos Para que Por ahí estos dos Grandes pugilistas Puedan recordar Mencionar nuevamente El nombre de los mismos Sí mira Lo van preparando Para el souvenir La firma Daniel el tremendo Estrada Que es ahorita el campeón Y Omar Flores Él es campeón nacional De peso ligero Entonces son dos figuras De esta demarcación Que creo que va a ser Muy importante Que puedan tener Esa convivencia Y que pasa algo bien extraño Mucha gente no conoce a Daniel Nosotros estamos tratando De dentro de esta mexicanidad Que dicen que santo Que no es visto No es venerado Nosotros queremos Que la gente sepa Que Daniel es un muchacho Formado en las calles De Iztapalapa Y formado En las cuestiones Más duras Que se puede hablar Como tú lo dijiste Es la más poblada La de mayor presupuesto Y también una Una incidencia muy grande En conflictos en la calle Efectivamente Entonces ahorita La delegación Y otras personas Tuvieron a bien Apoyar a Daniel Ya va a tener Su propio gimnasio Y un gimnasio En el que te puedo asegurar Que Daniel va a estar Dando sus experiencias Sus vivencias Y créeme que a mí Día con día Me emociona ver fotos De los campeones Que mejor para un niño Que tenerlo en carne y hueso Para poder tener Un ejemplo a seguir Oye que padre Es esta situación De tener a Este A una personalidad Este Un deportista Que ha descoyado En cierta rama Y que finalmente Pues Lo que son los alumnos Pueden tener El contacto El acercamiento De manera directa Con ellos Para que vean Realmente que son De carne y hueso Porque hay mucha gente Que los idealiza Hay gente que se desmaya Estamos hablando Principalmente las damitas Que tienen una figura Delante de ellos No lo conocen No lo conocen en persona Digo el día Siempre lo ven en la tele Y el día que lo conocen En persona Este Pues se nos desmayan Por ahí Claro Mira yo creo que aquí Van a llevarse Una gran sorpresa Ojalá Tengamos una gran afluencia Daniel Aparte de ser El gran campeón Me Con orgullo lo digo Es mi amigo Y es un gran ser humano Daniel para mí Es un tipo Fuera de serie Es una persona Que se merece Que se le haga Totalmente un trabajo Muy profesional Para que se le proyecte A la demás Gente Y conozcan La vida guerrera Que ha tenido Y la vida Tan Tan meticulosa Que lleva en este momento Es un verdadero ídolo Que orgullo Para Iztapalapa Tenerlo Y que orgullo De él De no irse De su Iztapalapa Querido Él Cuantas Digo Él Ha tenido peleas Internacionales En el extranjero Estaba viendo Que es Japón Disputó por allá Este El título Si es correcto No Disputó en México Contra japoneses Lo que hizo Daniel En Japón Trabajó con Campeones mundiales En esa etapa De formación Es lo que se busca a veces Tú tienes a un gran Peleador en México Y no sé Un gran empresario Como es el señor Honda Allá en Japón Te llama Y te dice Oye me gusta mucho Este muchacho Honda homónimo De este De las motos Por ahí va Todo este negocio Y entonces Esta persona Te abre Y dice Oye que crees Daniel me gusta Tiene un buen estilo Me sirve Por la estatura Se parece El próximo rival De este campeonato mundial Entonces Los muchachos van Se ganan Un dinerito Y toman la experiencia Y Daniel Es uno de los afortunados Como lo han sido muchos César Soriano La Sombra Zárate El Gusano Rojas Todos han pasado Por esos procesos Gilberto El Flaco González Que ha estado en China En Japón Gente que tiene Una experiencia internacional Pero es parreando Daniel ahorita Ya viene su momento De la internacionalización Yo espero dar La gran noticia Dentro de poco O me animo a hacerlo El día 6 De julio De este año Esperemos arrancar Lo Inside America En Las Vegas Con una pelea estelar De Daniel Buscando ese título Absoluto Para tu gusto ¿Cuál es el mejor Pugilista en este momento Como dicen Libro por Libra? Híjole Mira Es una pregunta Muy difícil Porque hay muchos pesos Muchos estilos El estilo Que más te gusta El estilo Que más me gusta Híjole Es que Yo soy Aficionado a muchos Yo te podría decir Que yo era Un apasionado De Nonito Donaire Pero vino Rigondó Y nos dio Una nueva muestra De que el boxeo Tiene otras vertientes Entonces Yo creo que es Por peso El Canelo Me dio una grata sorpresa Yo te voy a ser honesto Yo lo veía El muchacho Trabajado Con mucho marketing Pero después de la pelea Contra Austin Trott Mis respetos Para el señor Creció Saludos A toda la gente Que lo maneja A Eddie Reynoso A la empresa Canelo Promotions Al señor Oscar de la Hoya Han hecho un trabajo Excepcional Es un peleador Tremendo El mismísimo Juan Manuel Márquez O sea Márquez Es un fuera de serie A su edad La preparación La forma de pelear El knockout Que nos regaló Contra Manny Pacquiao Creo que son figurones Que no podemos Moisés Fuentes Que es un muchacho Que apenas va en crecimiento Y lleva dos defensas Daniel Daniel Bad Boy Rosas Que va a ir a pelear Muy pronto A Argentina O por ahí va a andar Buscando un título Yo te puedo decir Que soy un apasionado Del boxeo en general Un libra por libra Me quedo con Julio César Chávez A ver Hablemos del finito Fue Bueno Mucho se ha hablado De este De este pugilista Y vamos Y comentan Que fue un Un estilo muy especial Inclusive De los pocos Que resultó limpio De su cara Yo veo ahí El finito Tuvo muchas grandes Ventajas Un tipo inteligente Lo está demostrando Como cronista Un tipo preparado Un tipo que supo cuidarse Y yo creo que tuvo La gran ventaja Que sus manejadores Siempre buscaron Al peleador ideal Que nos diera Un gran espectáculo Que nos diera Gran batalla Y que Ricardo Siempre pudiera Demostrar esa supremacía Es un tipo Tan inteligente Que tiene una frase Que yo se la he robado Que dice Que el knockout Es un accidente Del boxeo Se me hace Para ponerle En la biblia Del boxeo Claro Así como en política También Se acuñan frases De Digo De los boxeadores Debe haber por ahí Un libro En el cual Yo creo que se Aterrizan Todo este tipo De anecdotario Un anecdotario Claro Anecdotario De boxístico No mira Sería Yo creo que ahí Así como existe Porrúa Aquí sería El puazo olivares Tiene unas frases Pero tremendas Es un maestro En el manejo De nuestro lenguaje ¿Cuál es una De esas frases Picantes Que a ti te gustan? Híjole No es que no Yo creo que no son Aptas para el público No te preocupes Finalmente pues Digo Esto es parte Del caló Esto es parte Del ánimo De Digo Del folclor Del folclor Boxístico Voy a sacar Mi parte política Yo voy a decir Que a mí me gusta El boxeo De hombres No de nombres Esa es la frase Con la que Yo voy El boxeo ¿No? Mario Nos quedan Escasamente Tres minutitos Y alguna Algo adicional Que quieras agregar Y que no te haya preguntado Pues no Yo creo que abarcamos Muchas situaciones Que me gustaría abarcar Nada más Que ojalá Y nos sigan Reinside América Es una empresa Con sentido social Es una empresa Para todos Ojalá Y si alguien Tiene conocidos Que quieran estar En el boxeo Ahí van a aparecer Nuestros datos Redes sociales Para que vean Todo lo que vamos a hacer Somos una empresa Con un amplio espectro Como lo dijimos Somos de deportes De contacto en general Lucha libre Lo que maneje contactos Y vamos dirigidos Lo que te dije hace un rato Al barrio Esperemos poder Retribuirle al barrio Lo que es del barrio ¿Dónde lo ven? ¿Dónde te buscan? Este ¿Cómo se contactan? ¿Página web? La página es Por medio de las redes sociales Reinside América Por Facebook Y arroba Reinside América Por Twitter Ahí estamos siempre Nuestra gente Está checando Y cualquier comentario Súper bien recibido Críticas Opiniones O si tienen también Alguna Alguna forma De buscar Que hagamos algún Evento deportivo Con ellos Estamos abiertísimos Para hacer esto Cada vez más grande ¿Un mensaje Final a nuestros jóvenes? Pues que busquen Ídolos reales Que el deporte Es la mejor solución A la depresión A los problemas Y nos va a dar Salud Y bienestar Para todos Y dentro de ello Bueno pues jóvenes Muchachos Niños Pues ahora sí Que aquí hay una propuesta Muy clara Muy franca Muy abierta Muy aterrizable Para Digo cambiar Drogas Por deporte Así es Mira no solo drogas Yo creo que hay muchos problemas Que engloban más Estrés Y aquí lo podemos sacar ¿No? Digo El problema de la drogadicción Es muy grande No quisiéramos entrar Pero estamos dispuestos A empujar en lo que podamos Claro Dentro de eso Tienen ustedes la idea La intención Me comentabas De tener algún espacio ¿No? Donde poner en contacto A los jóvenes Con grandes figuras Como lo que es Este personaje Del que nos hablas ¿No? ¿Sí? Así es Mira estamos haciendo Una copia Porque esto lo hizo La Asociación Mundial de Boxeo Y lo hace el CMB Nos hemos acercado A grandes figuras Para que vengan Y hagamos algo Con sentido social Empresarios o políticos Y buscar generar fondos Para tener refugios Para la gente Que está en situaciones Difíciles En drogadicción Y que vean Que hay gente Que ha caído El mismísimo Mike Tyson Que cayó en problemas De drogas Y han salido Dar esos ejemplos De crecimiento Y de nueva opción De vida Perfecto Y bueno pues En ese tenor Mi estimado Mario Pues lo único Que me resta De mi parte Es agradecer Tu visita Agradecer Que hayas aceptado Venir a este programa Bueno pues yo creo Que fue una charla rica Finalmente No todo es No todo es violencia No todo es agresión En este país En esta ciudad Porque de manera Desafortunada Tenemos llenas De las notas Con tanta devastación Que está dando Lo que es el tema Del narco Y así Bueno inclusive Los maestros ¿No? Este que pues Quien sabe Ya que enseñan En la escuela ¿No? Esa es la situación Pero afortunadamente Tenemos a gente Este con valores Con principios Con mucho carácter Con mucho entusiasmo Con muchas propuestas Como son ustedes Promotores Este de Rainsight América Y que bueno pues Están ofreciendo Algo muy palpable Para los jóvenes ¿No? Una forma diferente Y pues nos despedimos Muchas gracias Hasta la próxima Hasta luego Canal Patrio Voz imagen Imagen De la sociedad civil Ganon Patrio Voz imagen Imagen De la sociedad civil